Hola comadritas, buenas noches. Para mí el día de hoy es este jueves 26, jueves 26, ¿sí amor? 28. ¿28? ¿A poco sí? Ah, sí, cierto, jueves 28 de septiembre del 2023. Vengo bien cansada y bien fastidiada comadritas, traigo un dolor de cabeza y aquí en los ojos, me duelen acá, me duele esta parte de los ojos. Venimos del mandado ahorita mi flaco y yo, nos fuimos a las 3B porque ya saben ahí está más barato, pero ¡ay comadritas! Casi mil pesos fueron ahorita de mandado y la verdad sentí que traje bien poquito que no traje tantas cosas como otras veces, ¿verdad? Es que ya ha subido todo. Ahorita como que dio otro golpe, la inflación dio otro golpe a la economía en estos días, empezando por el azúcar que ya subió. Me dicen que el kilo está a 35 pesos el kilo de azúcar. La verdad es que yo lo compro en las 3B y me sale a 27 pesos la bolsa de 900 gramos, ¿no? De kilos, de 900 gramos a 27 pesos. Pero me platicaron que en la tienda estaba a 35 pesos el kilo. Ahorita me traje una bolsa de 2 kilos, pero no tenía precio en el anaquel. Ya últimamente no sé si malos manejos de ahí de los gerentes que no les ponen precio a los productos o qué show, pero ya hay cosas que no tienen precio y la azucarera que no tenía. Entonces no sé ni en cuánto me la dieron. Ni siquiera puedo checar el ticket porque cuando me pasaron así el pip 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 escaneando, pues resulta que al chavo no se dio cuenta y se le atoró el rollo del ticket. Cuando sacó la cuenta resulta que no había salido el ticket de la maquinita. Entonces la destapa, la abre y pues ya todos los precios como encimados, uno arriba de otro, uno arriba de otro. Ya no se alcanza a distinguir los precios de cada cosa. Entonces el chiste es que ahorita fueron 980, 921 pesos, casi mil pesos. Les enseño qué traje. A ver ustedes, díganme si sí más o menos es la cuenta. Este es el mandado que traje, comadritas. Exactamente cuatro bolsas. Y miren, lo poco que pude ver que sí tenía precio es por ejemplo este, miren. Ahí van a decir, por eso comadrita, por eso fueron casi mil pesos. Miren, me traje este café. Hace ocho días compramos uno de tapa azul y cuesta 100 pesos. Y la verdad es que está bien rico. Y dice aquí que es 100% mexicano. Café punta del cielo. La verdad está bien rico el azul, pero hoy me animé y me traje este de tapa amarilla que es sabor vainilla. Igual, 100 pesitos este frasquito de café. Lo siguiente que traje fue este. Ya no he podido comprar el galón, comadritas. Ya la economía no me da. Hagan de cuenta que el galón de 5 litros cuesta 60 pesos. Pero ya no lo he podido comprar. Ya últimamente ya, este, pues ya ni 60 pesos he podido sacar del presupuesto. Entonces he estado comprando este de litro y medio que me sale en 23 pesos. De litro y medio. Pero pues con estos me he estado abasteciendo. Ya tengo varias botellitas, pero qué va de antes que tenía yo 4, 5 galones ahí en la despensa. Y ahora ya solo tengo 4, 5 botellas de litro y medio. O sea, sí, sí, sí. Cada día se va haciendo más escasa la cosa. A pesar de que se trae uno de los productos más baratos. Sale bien bueno este, este, este jaboncito, comadritas. Bueno, y luego ya después de eso, pues me traje también este jabón líquido para los trastes. Ay, creo que se viene saliendo, comadritas. Bien bueno, de la marca Bish. Este me cuesta 37 pesos con litro y medio. Este. También me traigo cloro. Me traje igual. Ya no me alcanza para el galón. Entonces me traigo este que me cuesta 10 pesos el litro. También estuve trayendo aceite de este del Biosol. Este me cuesta 29 pesos. Esta botella de 900 mililitros. 845, casi 900. Me traje dos botellas. Les digo que esa me cuesta 29 pesos. Me traje el cereal, comadritas. El cereal, este, me cuesta 30 pesos con 500 gramos. Es este, es del natural. No trae, no trae nada de azúcar, ni nada de este, de, ¿cómo se llama? Pues sí, de endulzantes. Este, me traje este topercito, comadritas. Que es como para lonche, no sé, pero me gustó, miren, vaso mezclador. Son 26 pesos, miren. Con su, trae un tenedor, trae un este, este otro vasito aquí adentro. Y pues el vaso grande. No sé, se me hace como para ponerle pozole de lonche a mi flaco. No sé, ¿cómo ven? Sí, como que para qué servirá. Ay, también me estuve trayendo ahora sí una de estas de hot cakes. La verdad yo tenía mucho que no compraba porque yo ya agarré que compro la harina de trigo y pues compro mi vainilla, mi polvo para hornear y pues yo hago mis hot cakes de harina normal. Pero resulta que estaba yo viendo en un TikTok que dicen que a esta harina ya no hace falta agregarle nada. Ya, o sea, ni huevo, ni leche, o sea, nomás agua. Y que con eso se hacen. Y pues yo siempre que los he comprado esta marca, pues yo las, este, yo los preparaba así normal. Porque de hecho aquí sí dice que, dice, este, instrucción de preparación, echarle harina, leche, huevo, mantequilla. ¿Ya vieron? Pero resulta que en un TikTok vi, que si se fijará uno y que en los ingredientes dice que trae leche, harina, huevo, azúcar, leudantes, bicarbonato de sodio, mantequilla, incluso mantequilla. ¿Ya vieron? Que ya, o sea, ya trae todo en los ingredientes. Trae leche, trae huevos, trae azúcar, trae, este, mantequilla y trae aceite. Entonces que a esta harina ya nada más hay que agregarle agua. Así vi en el TikTok que nada más se le echa pura agua y ya te sale tu hot cakes sabroso. Entonces yo dije, no, pues yo siempre lo he preparado porque de hecho, vuelvo a repetir, en las instrucciones dice que se le eche todo esto, ¿vea? Pero, y este, y yo dije, pues este, mejor compro mi harina de trigo que es más barata porque esta cuesta 27 pesos y la harina de trigo cuesta 15, ¿no? Y dije, pues de todo no se le echa todo. Lo único que le echo de más, que normalmente no le echo, es azúcar y este, y polvo para hornear, que se supone ya lo trae. Pero les vuelvo a repetir, este, en el TikTok dice que solo se le echa agua y dice, y dice, lean las instrucciones y pues ya trae todo, la, ya trae todo la harina, ya viene preparada, ya nada más para echarle agua. Entonces dije, ah, pues si es así, pues sí me la voy a traer, la voy a probar y me la voy a traer. Así que me traje esta harina. También me estuve trayendo esta sopa para hacer una sopa fría de la nona, miren. Es una, es sopita de fusil, 450 gramos y me costó 15 pesos esta sopita. Ahora en lugar de espagueti o sopa de codo, me traje esta. También me estuve trayendo esta mayonesa. Esta me costó 30 pesos y es una mayonesa de 380, no, 390 gramos. Sale bien buena esta. Este, también me traje lentejas. Las lentejas están en 19 pesos con medio kilo, el paquete de medio kilo. También me traje una sardina. La lata de sardina de esta marca está en 21 pesos. También me traje leche en polvo. De estas me traje dos, pero no me quedo una en esta bolsa. Este de la Lactibú, esta está en 14 pesos con 50 centavos. Me traje un flan con caramelo. Este me costó 12.50. 12.50 el flan. Me traje un paquete de frijol del pinto. Este me costó 25 pesos, no, 26 pesos. Salud hijo. Ay, los fríos comadritas. Me traje una lata de atún. Me traje dos, pero en esta salió una. Y esta está en 10 pesos, la lata de atún. Este, me traje un chilito de estos tipo piquín. Es un tipo tajín. Chilito tajín para la fruta. Mira hijo. Este me cuesta 10 pesos con 140 gramos. Está grande la botellita, miren. Y 10 pesos. Es como el tajín. De hecho, hasta se parece el nombre. Tajua. Este es para mi hijo más que nada, que le gusta la frutita con chilito de ese. Me traje estos jaboncitos de tocador. Están en 9 pesos cada uno. Miren, este es de naranja y canela. Y este es de fresas y azúcar. Este, ¿qué más? Bueno, en esta bolsa ya fue todo. Me traje este papel de baño. Me cuesta 18 pesos. Con 450 hojas. Este, miren, aquí hay otro jaboncito de estos. Igual, 9 pesos. Este es de romero con leche. Este, me traje. Les digo que me traje otra de estas, este. ¿Cómo se llama? Leche en polvo. Este, bueno. Producto lácteo, ¿verdad? En 14.50. Me traje otro flan, pero este no trae caramelo. Este me costó 7 pesos. Me traje... La bolsa de azúcar. Ah, bueno, me traje esta gelatina igual. Esta costó 12 pesos con 50 centavos. De la marca de Gary. Este, igual, me traje, me traje pan molido. Este pan molido me cuesta 13 pesos con 200 gramos, 210 gramos. 13 pesitos. Este, me traje azúcar. Que esta les digo que no sé cuánto me la dieron, pero yo creo que entre 54 y 56 pesos seguramente. Es de 2 kilos. Entonces, me traje esta. Me traje el frijol negro Santini, 900 gramos. Este me cuesta 22 pesos. Aquí hay otra lata de atún, 10 pesos. Este, otro jabón de tocador, 9 pesos. Este, toallitas húmedas. 13 pesos. Esta marca, Angel Dri. De esta bolsa allá. Este, luego compré avena. 13 pesos. De 400 gramos. También estuve comprando chocolate en polvo. Este, de 200 gramos. Este, igual, este me cuesta 16 pesos. Rapiz Choco. Este, me traje paquete de salchichas Esparta. Me sale en 38 pesos. De un kilogramo. Me traje un cartoncito de lechita evaporada. Son 250 mililitros. Es algo así como la Clavel o la Carnation. Esta. Y me cuesta 10 pesos esta cajita. Sale, está bien sabrosa. Y está barata. Porque ya saben cuánto cuesta la Carnation. Esta cuesta 10 pesos. Por cierto. También la venden en presentación de un litro. Y la de un litro cuesta 34 pesos, 35 pesos. O sea, todavía sale más barata comprar la caja de un litro que comprar así los cuartitos. Pero luego no me la acabo. Entonces prefiero comprar así cuartitos. Y esta es Scotch Bright. 14 pesos. Para lavar los trastes. Este, jabón de lavandería marca Cepher. Este me cuesta 13 pesos. Es el grande de 350 gramos. Me traje otra gelatina. Esta es de sabor piña, pero es de marca Spinning. Estas están en 10 pesos. Este, me traje una Katsuk. Del monte, marca del monte. Esta me cuesta 14 pesos. Este, me traje una harina de trigo. Esta está en 15 pesos con 50 centavos de un kilogramo. Me traje otra gelatina. 10 pesitos, pero esta es de sabor limón. Me traje una crema de estas. Una media crema. Esta cuesta 10 pesos. Está buena, comadritas. La verdad es que ya me acostumbré. Es de un cuartito. Y pues sí, para postres, para los guisados. La verdad es que sí sale buena. Tiene buen sabor. Este, maíz palomero de 500 gramos para botanear. En 14 pesos. Este, una caja de té, pero frutal. En 20 pesos, con 20 sombres. Frambuesa, piña, naranja y cereza negra. Este, una harina, pero de maíz. Esta es, este, minza. Es de maíz blanco. Esta me cuesta 17 pesos. Esa. Y finalmente, caldo de pollo. Este, me cuesta 14 pesos con 12 cubos. Caldo de pollo. Y ya fue todo, comadritas. Pues sí, traje de todo. Pues sí, traje de todo. Pero pues, igual está todo bien carísimo. O sea, lo que le decía yo a mi flaco, comadritas. Lo que les decía yo hace ratito es que, pues, este, los meses pasados me estaba yo yendo con mi papá a comprar la despensa. Y, pues, traía más o menos lo que traigo ahorita, pero con la diferencia que en cantidades más grandes. Por ejemplo, el, el, ¿cómo se llama? El jabón líquido me traía yo el galón, el cloro el galón. Me traía yo galón de suavité, el galón de, de pino. Este, me traía yo, este, pues, varias cosillas, ¿verdad? Entonces, este, este aceite me traía yo igual 4 litros, o sea, el doble. Lo que no entiendo, por ejemplo, el aceite ya bajó un poquito porque estaba en 35 pesos. Y ahorita ya está en 29. Entonces, no, no, no sé por qué, por qué fue tanto. Pero bueno. Este, ay, comadritas. Es que cada día rinde menos el dinero. ¿A poco no? ¿No les pasa eso a ustedes allá en, este, en, en casita, comadritas? Está difícil la situación, ¿verdad? Ay, por lo pronto yo ya, ya me vine aquí a descansar. Ya me vine a desbaratar el peinado. Y ya me vine aquí a mi recamara a descansar un ratito porque me siento bien cansada el día de hoy. Este, caminé mucho. Ay, luego quiero descansar porque ya vallada. Mañana es viernes y, este, no tienen clases mis pequeños. El día de mañana, este, es el último viernes del mes. Entonces, hay consejo técnico. Aquí en México, el último viernes de cada mes, los maestros están como en una especie de curso. Son capacitaciones constantes, entonces, este, que les, capacitación constante que les dan a los, este, profesores. Y, este, y se llama consejo técnico. Para que, pues, estén, este, siempre, pues, a la vanguardia, ¿verdad? Con los niños, con los peques, ¿verdad? Cómo detectar situaciones, este, cómo tratar con niños un poquito más activos. O, o con, o al revés, con niños menos activos. Este, ayudarles de esa, este, capacitación constante a los profesores de escuela pública. Y, cada, esa capacitación, se las dan cada mes, el último mes, el último viernes de cada mes. Entonces, este, ay, pues, oye, digo, mañana, eh. Ay, no les vaya a pegar mi sueño. Mañana es la capacitación. Es el, les toca. Entonces, pues, también se aprovecha para hacer limpieza general en las instalaciones de la escuela. Y, ya les había yo comentado que esas, este, limpiezas generales, pues, las hacemos los padres de familia. Nosotros somos los que hay. Me preguntaban que si a poco aquí no había conserjes o personal de intendencia para realizar la limpieza. Y sí lo hay. De hecho, hay una persona en el turno matutino y otra persona en el turno despertino. Pero no logran darse abasto. La persona que hace la limpieza, pues, más que nada, está dedicada para lavar los baños. Está lavando constantemente los baños de los niños, de las niñas, de los profesores. Y, pues, a veces les da una barridita a los salones. Y me imagino que igual la dirección la limpia. Les limpia la oficina de dirección a los profesores, ¿verdad? La biblioteca. Pero, pero lo que es, este, salones, de hecho ya ni salones limpian. Porque los salones los limpian los alumnos. A mi niño, este, le tocó el primer día por el apellido. Porque su apellido comienza con A, entonces le tocó el primer día. Este, mi niño no sabe agarrar bien la escoba aún. Este, pues, de que mis hijos prácticamente ellos casi no me ayudan. Digo casi porque sí. Ellos, por ejemplo, son más de aspiradora. Que me ayudan a aspirar el polvito. Con la escoba no la saben manejar. Este, víctimas de la tecnología, ¿verdad? Somos víctimas de la tecnología. Y este, y no saben manejar muy bien la escoba. De hecho, ellos no saben hacer limpieza. Porque yo no los pongo a realizar limpieza aquí en la casa. Yo los pongo a escombrar. Eso es lo que ellos hacen. Me ayudan a mantener el orden de la casa. Pero la limpieza es mi labor. Y eso es lo que yo hago. Ellos, este, me ayudan levantando juguetes. O todo lo que esté fuera de lugar. En sala y comedor. Bueno, los juguetes. Ya sabemos que ellos mismos hacen el desorden. Entonces, por qué no que yo saque las Barbies. O saque yo la pista de coches y la dejé yo abandonada en la sala, ¿verdad? Son ellos los que lo sacan. Así que ellos lo tienen que recoger. Recogen sus juguetitos. De todos lados. Porque hasta en el baño hay muchas veces. Se meten a bañar con un juguete. Y ahí lo abandonan. Entonces, este, ellos tienen que recoger sus juguetes constantemente. Este, zapatos. Ahí sí voy a ser víctima. Que nosotros cuando llegamos a la casa nos quitamos los zapatos luego ahí en la sala. Este, pues es prácticamente la entrada de nuestra casa. Y ahí los dejamos. Entonces, ellos son los encargados. Igual chamarras. No llegamos y no las colgamos. Luego, luego las aventamos ahí en el primer sillón. En el brazo del sillón. Entonces, mis niños recogen zapatos. Recogen chamarras. Llaves celulares. Porque sí, también mi esposo y yo dejamos ahí la llave. El celular. Lo ponen todo en su lugar. Este, doblan las cobijitas. Y, este, ya nada más yo paso limpiando, barriendo y trapeando la sala. Y aspirando los sillones. Sacudiendo los muebles. Porque ya sé que ellos ya pasaron escombrando. O sea, ya está todo en apariencia ordenado. Ya nada más yo paso dando la limpiada. Lo mismo el comedor. A veces cuando yo les hago contenido. Pues, obviamente lo hago yo sola. Cuando hago un video. Pues, pues, para generar el video. Para armar ese contenido. Pues, yo lo hago sola. Y ya nada más ellos me ayudan. Este, poquito. Pues, para salir en cámara un poquito. Y, este, entonces yo hago todo, ¿verdad? El día que yo hago video. Pero, en la vida diaria. En la vida normal. Y en la vida real. Pues, ellos me ayudan mucho. Ellos eso es lo que me ayudan. Igual el comedor. Ellos son los encargados. De poner la mesa. Para que comamos. Platos, vasos, servilletas. Este, cuchillos. Y también son los encargados de. Este, también son los encargados de recoger la mesa. Cuando terminamos de comer. Levantan los platos de todos. Hasta el mío, el de mi esposo, el de mi papá. Levantan platos, vasos. Todos se los llevan a la cocina. Cuando lavo trastes. Ellos son los encargados de lavar los trastes. Este, digo, de secarlos y guardarlos. Eso es lo que ellos me ayudan. La ropa. Yo soy la encargada de echar la ropa a la lavadora. Echarle la medida de jabón que sea necesaria. Y todo eso. Y ellos son los encargados. Igual yo la recojo de los tendederos. Incluso yo la doblo. Y yo ya nada más se las dejo dobladitas en su cama la ropa. Y ellos la van guardando. Igual aquí en mi cuarto yo la doblo. La doblo en la cama. Y mi esposo cuando llega de trabajar. Este, llega y la guarda. Este, lo que está doblado. La guarda la de él y la mía. Entonces pues ya es una gran ayuda para mí eso. Este, el que ya la casa esté totalmente escombrada. Sin ninguna obstrucción. Para que yo pase la escoba y el trapeador. Así que hasta el momento no he visto necesario. Enseñarles a lavar trastes. A trapear, a barrer. Porque entonces yo diría. Entonces ¿qué hago yo? Si ellos hacen todo entonces ¿qué hago yo? Entonces pues no, no la saben manejar la escoba bien. Les digo que si me han llegado a ayudar. Este, de repente. Porque hay días que uno amanece más cansado y más fastidiado de lo normal. Por ejemplo, pues ya saben. Cuando uno está en los días especiales. Entonces esos días pues me ayudan más de lo normal. Tanto mi esposo como mis hijos. Mi esposo este, me prepara mi lechita con chocolate. Me la trae aquí a la cama. Y pues mis hijos pues este, dicen. Ay, mi mamá anda gripienta. Y este, y agarran y agarran la aspiradora. Y se ponen a aspirar ¿verdad? Pero este, pero a la escoba sí, los trases pues no. Entonces pues las maestras ahorita están implementando eso de poner a los niños a barrer por las tardes. Cuando salen de la escuela. O sea, al final de las clases los ponen a barrer. Y a limpiar. Bueno, las mesas ya se habían acostumbrado desde pandemia. A que cada quien limpiara su mesa, su pupitre. Donde trabajó, lo limpiara, lo desinfectara y levante en su silla. Fíjense que cuando yo era pequeña, así no era en las escuelas. Este, nosotros únicamente, pues sí. O sea, solamente las basuras grandes. Que ya de a tiro la maestra decía. No se pasen. O sea, ¿quién dejó papeles en el piso? O sea, los papeles grandes se tiraban a la basura. Pero que nos pusieran a barrer, así el polvito, todo eso no. Y mucho menos atrapear. Y este, y la... Y las mesas también no las limpiábamos. Antes se usaban las mesas individuales. Esas sillas que traen como un bracito que sale de la silla. Y cuando los niños chiquitos sí tenían mesa. Pero no nos obligaban a levantar las sillas. A recoger las sillas por las tardes. O sea, se quedaban las sillas abajo. Y pues ya más grandes, pues las mesas ya eran de bracito, ¿verdad? Ya traían un bracito. Este, entonces no había que recoger nada. Este, y ahorita pues ya todos los salones, hasta los de sexto año. Todos ya tienen, ya no tienen esas, este, esos bracitos. Esos, esos pupitres de brazo. Ya tienen, este, todos de mesa normal. O tienen una mesa. Como un pequeño escritorio. Y un, este, y su... Y dos sillas. Como en el salón de mis niños van por la tarde. Pues prácticamente cada niño ocupa su propia mesa. En una silla ponen su mochila. Y ellos trabajan en la otra silla. Y tienen una mesa para ellos solitos. Yo me imagino que en el turno de la tarde, que son más niños. Sí tienen que sentarse juntos. Sí, deben ser dos niños por mesa. Los que se sientan. Pero en el caso de niños tienen una mesa para ellos solitos. Donde se extienden, extienden su libro, extienden su libreta. Sus colores. Por ejemplo, Dan y Ani llevan tres lapiceras. Una llena de plumones, una llena de colores. Y una con lápices, tijeras. Saca puntas, este, bicolor, lapiceros. Y, este, y sacan sus, este, yo, bueno, me ha tocado entrar cuando todavía están en clase. Y se re-extienden mis hijos, sacan todas sus lapiceras. Y las abren de par en par. Abren sus, este, tienen su libro, sus libretas. Y se extienden re chulo en la mesa. Bueno, pues el tema es que por las tardes, ellos tienen que recoger, limpiar la mesa con su trapito desinfectante. O con pino o cloro, lo que ellos traigan. Este, recoger las sillas. Y ya les agregaron que tienen que dejar barrido el salón. A los van turnando y pues a mi niño pobrecito no sabía agarrar chido. O sea, sí la sabía agarrar chido. Porque obviamente, ¿quién no va a saber agarrar una escoba? Pero se tardó muchísimo y que un compañerito le dijo, a ver, yo te ayudo. Así, es rapidito, dan rapidito. Este, esto es cosa de dos minutos. Y pues mi hijo con su paciencia le acariciaba al piso. Entonces, este, pues sí. Este, la cuestión es que ya los están enseñando ahí a que tienen que dejar limpio el salón. Este, eso es diario, diario. Entonces ya la persona de intendencia, la conserje, pues ya no limpia los salones. Ya no los limpian porque los limpian los alumnos. Entonces ya volvemos a lo mismo prácticamente que solo está dedicada a la dirección, a la biblioteca y a la... Y a la... y a la... a lavar los baños. A lavar los baños. Eso es lo que ella hace. Este, y una vez al mes hacemos limpieza general. Esta limpieza general la hacen los padres de familia. Donde se quitan cortinas, se lavan vidrios, se tallan los pisos con escoba y jabón. Este, se talla... se tallan... se lavan igual los patios. A profundidad, este, se barren, esto se limpian igual. Se les puede tallar a los pisos igual del patio. Igual se tallan. Quitarles el forro a las mesas, volverlos a poner. Este, sí, totalmente a profundidad la limpieza del... Igual afuera de la escuela, alrededor que hay árboles. Este, limpiar toda la juarazca que se caiga afuera de la escuela. Este, quitar zacate, este, pasto muy crecido, todo eso. Una vez al mes nos mandan a llamar a los padres para realizar esa limpieza profunda de la escuela. Este, pues no sé si sea correcto o no sea correcto. Las instalaciones de la escuela sí son bastante grandes para que una sola persona haga el trabajo. O dos, por ejemplo, porque les vuelvo a repetir. Hay una persona en la mañana, en el turno de la mañana, y otra en el turno de la tarde. Y sí son muy grandes las instalaciones como para que una sola persona o dos personas lo hagan en un turno de tres o cuatro horas. Pero, pues lo que sí pienso es que, este, pues en un mes, pues sí podrías decir, pues este día lavo baños y lavo ventanas. Al otro día, este, me llevo, lavo cortinas. Este, al otro día, este, bueno, porque los baños sí son del diario, ¿verdad? Ustedes tienen que dejar limpios. Este, al otro día baños y un salón, baños y otro salón. Y así, ¿no? Yo pienso, yo pienso. O sea, en mi ignorancia, yo pienso que así se podría manejar, ¿verdad? Pero, pues, este, pero, pues, no sé. Ahora sí que volvemos a lo mismo. Yo nunca he trabajado en limpieza. Entonces, no sé si sea correcto o no sea correcto que no haga todo el trabajo las dos personas que están encargadas de la intendencia. Y que los niños, pues, tanto niños como padres de familia ayuden con la limpieza. O sea, lo de los niños yo pienso que sí está bien. Porque, pues, ellos se ensucian, ellos tienen que limpiar, ¿verdad? Pero los papás, la, por ejemplo, la limpieza, este, de, de, por ejemplo, yo pienso que se podrían turnar, ¿no? En las mañanas, los, los, el del turno de la mañana podría, pues, ayudar a quitar el zacate a lo mejor, la hojarasca de los árboles. Y la persona de intendencia de la tarde, agarrarse a un salón y decir, hoy yo lavo este salón a profundidad de ventanas y todo eso. Este, pero, pues, no sé, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí es muy pesado. O sea, yo les vuelvo a repetir. Desconozco ahí sí el tema porque, bueno, pues, aquí en la casa yo sé que el que hacer es pesado. Yo lo sé. Cuando toca lavar ventanas, lavar baño a profundidad, termino bien cansado, ¿verdad? Pero, pues, este, la cuestión es que tenemos que ir. No sé, ya nos acostumbramos. No sé si esté bien. No sé si esté mal. No sé. Pero nosotros vamos. O sea, como buenos padres responsables, estemos cansados o no. Tengamos, este, actividades. Porque muchos papás trabajan. Hay muchas, incluso hay mucha mamá que es mamá soltera. Y trabaja y tienen, incluso, que perder su día de trabajo porque piden permiso. Pero, pues, obviamente se los descuentan. Y tienen que ir a, este, a, pues, a realizar la limpieza del salón, de los patios. Todos los van. O sea, es muy poca la gente que dice, yo no voy. Que de a tiro dice, yo no voy. O sea, la mayoría va. Por lo menos aquí en la escuela. La verdad yo he visto que sí hay mucho apoyo en la escuela donde vamos. Son muy poquitas las personas porque yo he visto que luego se quejan que no hay apoyo de los padres de familia. En esta escuela sí lo hay. Y aún así yo he visto que sí se quejan los maestros. Que hay muy poco apoyo. Pero yo lo he visto que sí lo hay. Porque la mayoría va. Y vuelvo a repetir. Muchos trabajan. Muchos, este, tienen negocio y cierran su negocio para ir a la limpieza general. Muchos como yo, que nuestro trabajo es la casa. Pero volvemos a lo mismo. Así yo vaya cansada de haber hecho ya mi quehacer. De haber, por ejemplo, hoy que es día de mandado. De venir cargada, asoleada. De que fui a por mi mandado. Este, mis actividades que tengo que, por cierto, que mis hijos no hay quien los cuida. Así que hay que estarlos, este, este, me los llevo a las limpiezas. Este, llevarles un lunch para que coman ahí mientras uno está limpiando. Este, a pesar de eso vaya uno cansado o no, uno va. Y los padres que si tienen un trabajo particular cierran sus negocios o piden permiso en su trabajo. Y se presentan a la limpieza. Yo lo he visto. En cuanto a inscripciones. Pues, este, de como 300 alumnos que son más o menos. También he visto que nada más son como 3 o 4 que no dan. Y eso voy a decir que las 3 o 4 que quedan debiendo la inscripción. Es porque de verdad yo he visto que están en, este, en una situación extrema económica. Y que, pues, la economía ya no les dio para, para dar la inscripción. Pero de ahí en fuera todos dan su inscripción. Todos llevan, bueno, este, tratan de llevar los materiales. De sus hijos. En el salón de mi nanny a lo mejor nada más es como una niña o un niño que no lleve completo. La mayoría lo lleva. En el salón de mi niño no he visto ni un solo niño que no lleve sus materiales. Todos, 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 todos. En el de mi niña les digo que yo he visto que si nada más es uno o dos niños que, que también no, que luego no llevan completo el material. Pero de ahí en fuera la mayoría lo lleva. Y del salón de mi niño no hay ni uno, ni siquiera uno. De mi hijo. Hay todos, todos están al pendiente de que lleven su material completo sus niños. Entonces, cuando hay juntas se presentan todos. Las juntas tanto generales como juntas del salón. Yo veo que todos se presentan. Entonces, cuando hay quermés todos apoyan. Todos, este, de que hay quejas, hay quejas. Porque nos tenemos que quejar. Hasta yo me quejo a veces. Este, este, de que hay que cooperar. De que hay que presentarse a las vendimias y todo eso. Pero, aún así, con quejas y todo, todos, este, se presentan y todos cooperan. Entonces, hay bastante apoyo. Yo lo he visto que hay bastante apoyo en la escuela de mis niños. Y que todos los papás están bien al corriente y bien al pendiente con, este, con lo de sus niños, con sus hijitos. ¿Verdad? Igual todos se presentan rapidito, temprano, por sus hijos. Todos van. No hay ningún niño. Bueno, sí, hay como, todos los niños los recogen sus papás bien puntuales. Todos estamos hasta 10 minutos, 15 minutos antes de que sea la hora de salida esperando. Por si vayan a salir antes. Todos ahí, todos están al pie del cañón con sus niños. Hay mucho apoyo en la escuela. Y eso que es el turno despertino. Ya me imagino que los del turno matutino están todavía más al pendiente. Porque, pues, volvemos a lo mismo. Se tiene la creencia que los del turno matutino tienen más recursos. Entonces, pues, los traen todavía más a raya, más cortitos a los papás. Y, bueno, pues, sí. Mañana me toca ir a hacer ese aseo, esa limpieza. Y ya, por si ya me vine a acostar. Estoy bien cansada. Este, le digo que hasta nos pidieron cooperación para comprar escobas, comadritas. Escobas saladores. Esta semana. Pero, bueno. Ya, me despido, comadritas. Nos vemos en un próximo video. Que Dios me las bendiga, me las cuide, me las proteja. Y, bye, bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!